O sea, yo me planteo la montería desde una forma de disfrutar desde el minuto cero, es decir, antes de empezar la montería, la semana anterior, la semana previa. Un mes. Un mes que no duermes, que estás pensando qué me voy a poner, qué balas voy a llevar, qué rifle, etc. Llega el día antes de la montería, no duermes nada, y luego ya pues es un cúmulo de circunstancias, de vivencias, que a mí eso es lo que me llena. Buenas tardes chicos, aquí estamos otra vez junto al fuego, pero nos falta el fuego. Estamos totalmente al fuego del calor que tenemos, que ya estamos en pleno verano y bueno, pues con ganas de coger una escopeta e ir por mi parte, por lo menos a las palomas, que me encanta. Que para mí el verano son esperas y palomas. Y bueno, daros de nuevo otra vez las gracias a todos porque los podcasts están de verdad cogiendo un ritmo chulísimo y además pues siguen apareciendo un montón de gente desconocida, gente pues o que es más conocida también, pero sobre todo gente que quiere pues aportar su granito de arena, seguir enseñando, seguir educando y pues seguir haciendo que la caza sea más grande a ojos de la gente que no la pueda conocer. Y también daros las gracias porque los sorteos del merchandising de John Warhunters, de las nuevas colecciones de camisetas, de gorras, están funcionando súper bien, os están encantando, así que vamos a continuar y bueno, pues ya sabéis, si comentáis cualquier cosa, entráis en el sorteo de una de las nuevas camisetas de la colección de John Warhunters y espero que, bueno, pues os guste. Nos metemos de lleno otra vez en los podcasts y pues para hoy, aunque nos queda ya un par de mesecitos, diría yo, ya hay gente que lleva pues prácticamente 6-7 meses preparando las monterías y bueno, pues queríamos saber un poquito más de las monterías, de cómo se gestionan, hacia dónde van, dónde están y bueno, pues para eso hemos contado con el invitado de hoy que nos va a enseñar un montón de cosas, nos va a informar y bueno, pues creo que va a ser una tertulia bastante entretenida. Y bueno, pues el invitado de hoy, ya sabéis que nos gusta traer de todo tipo de ámbitos y de industrias y de sectores, él nos dedica profesionalmente a la caza, está súper vinculado, pero bueno, es una persona a pie y sin más dilación que él se presente, Carlos Muñoz, aquí presente, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros compartiendo estos momentos y bueno, pues hablando un poco de montería, de lo que se trata. Bueno, montería de caza, de naturaleza, de lo que a ti te plazca también, que eso es lo chulo. Y bueno, pues Carlos, para la gente que no te conozca, pues hazles una pequeña y breve explicación sobre ti. Bueno, tengo unos cuantos años, 57 solo, llevo cazando toda la vida. Vamos, a mí me enseñó mi padre, empecé con prácticamente 5 años de la famosa figura del morralero, que acompañaba a mi padre, pues sobre todo en ojeos de perdiz, en caza en mano y sobre todo especialmente en la montería, que era la pasión de mi padre. De hecho, bueno, pues él tenía unas realas y normalmente iba a él la puesto, yo le acompañaba y en ese periplo, pues lo que me enseñó fue todos los entresijos de la montería, aprender a ser un buen montero y bueno, pues de ahí, estoy hablando de los años 80, que donde la montería, pues era bastante diferente a lo que podemos ver hoy. Mi padre desgraciadamente falleció cuando yo era muy joven, pero yo continué con mi afición, con mi pasión que era la montería española y de hecho prácticamente yo solo hago montería. No hago recechos, no hago esperas, caza menor muy poca, porque realmente lo que me apasiona es la montería. Y luego desde el punto de vista de fotografía, pues yo alterno, no es mi trabajo, no es mi profesión, yo me dedico a negocios inmobiliarios y a gestión de empresas y la fotografía es un hobby que siempre me ha gustado por el simple hecho de inmortalizar momentos. Yo tengo un bagaje profesional dentro de la fotografía desde hace muchos años y tengo una colección bastante amplia de fotografías de caza y lo que más me gusta es recordar. Y son instantes que quedan detenidos en el tiempo que no se repetirán nunca, pero ahí están. Sobre todo lo que me gusta es compartirlo con personas que tienen la misma pasión que yo. Aparte de fotografía, también podríamos decir que eres escritor, ¿no? Bueno, escritor, vamos a ver, yo colaboro con la revista Trofeo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues desde hace aproximadamente casi dos años. Yo escribo un artículo mensual sobre la montería, sobre regalas, sobre aspectos que intervienen dentro de esta modalidad de caza y, bueno, muy agradecido a la dirección de Trofeo porque contó conmigo en un momento que yo les propuse este proyecto de hablar de montería y, bueno, pues llevo casi dos años. ¿Y tienes una sección ahí dentro? Tengo la de monterías. Vale, sección de monterías. Sí, normalmente cuando menciona Trofeo mi artículo es dentro de la sección de monterías. Y luego, pues hace tres meses, se me ocurrió una idea que fue hacer mi propia revista. Una revista que se llama Tronchando Jaras, con un pequeño comentario a ojo que es Realas y Monterías. Es decir, es una revista muy enfocada a todo el mundo de la montería y las realas. ¿Por qué? Pues porque todas las revistas de caza que hay en el mercado, y mira que he leído, he leído a lo largo de los años, pero eran como muy generalistas. O sea, yo cuando era adolescente me encantaba leer caza y pesca, caza y safaris. ¿Y qué es lo que pasaba? Que durante toda la temporada montera veías artículos, crónicas de monterías y, bueno, yo maravillado. Pero llegaba el mes de febrero, bueno, el número de marzo y ya se acababa todo. O sea, las monterías, digamos, que pasaban a segundo plano. Y claro, el problema que yo veía es que desde más o menos marzo hasta que empezaba la siguiente temporada, en el mes de octubre, no había monterías y no había artículos. Entonces, a lo largo de los años he visto que se ha repetido, porque evidentemente una revista de caza tiene que ser muy generalista. Y dije, pues mira, me voy a centrar, es una revista digital, porque el papel hoy en día es complicado. Publicar una revista en papel. Y bueno, pues de momento llevo tres números, una aceptación excepcional. La verdad es que me ha llamado, me ha escrito mucha gente y me han llamado. Oye, encantado. Y sobre todo el mundo de la real ha estado súper, súper contento. ¿Y tu objetivo con esta revista es potenciar el conocimiento de la montería, dar artículos de resultados de manchas o cuál es tu enfoque, hacia dónde lo quieres llevar? A ver, al empezar esta revista en un mes fuera de temporada montera... Tronchando jaras. Sí, tronchando jaras. Evidentemente no voy a contar crónicas monteras porque no hay durante estos meses, tanto de primavera como verano. Pero el objetivo prioritario es dar visibilidad a las realas y a la montería. Ese es mi objetivo. Si lo consigo estaré súper satisfecho. Si no lo consigo, pues seguiré luchando por ello. Porque a mí lo que me gusta es la montería. A mí lo que veo dentro de lo que es la caza mayor, dentro de lo que es montería, veo que las realas tienen un papel fundamental en la montería y por lo tanto yo creo que hay que darle la visibilidad que necesitan y que se merecen. 100% de acuerdo. De ahí es el objetivo por el cual... Y además me ha encantado que nombrases primero las realas y la montería porque como hemos hablado tú y yo antes, consideramos que sin la reala la montería no tendría... A ver, hay una frase que se repite en multitud de ocasiones en redes sociales y es el sin realas no hay montería. A mí por una parte me llama mucho la atención y me gusta, pero por otra parte en determinadas personas veo que hay un poco de cinismo. En el sentido que hay muchas personas que se llenan la boca con el que sin realas no hay montería, pero luego no las defienden. Ese es el problema. Entonces tú puedes decir que sin realas no hay montería, pero si eres un montero, si eres un organizador, si eres cualquier persona relacionada con la caza o que interviene en una montería, lo primero que tienes que hacer es demostrar que sin realas no hay montería. ¿Por qué? O sea, quien haya organizado cacerías. Hombre, yo he organizado todos los años una montería. Por eso te iba a decir que los que organizamos sabemos que... Y prioritarios, porque yo tengo una cosa clara. Tú te puedes poner en el mejor puesto del mundo, pero como no te empujen los perros las reses... Bueno, te pueden salir dos venados, pero a lo mejor todo lo que se ha quedado sin mover porque te da la vuelta o no hay una persecución. Pero yo es que tengo un concepto de la montería un tanto especial, que lo tendrán muchas personas y personas que yo los voy a considerar siempre buenos monteros. Y es, yo una montería, mi objetivo prioritario no es pegar tiros. O sea, no. No voy con ese ansia de yo pago un puesto de montería y tengo que tirar sea como sea y a lo que quiera, no. No, 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 no. O sea, yo me planteo la montería desde una forma de disfrutar desde el minuto cero, es decir, antes de empezar la montería, la semana anterior, la semana previa... Un mes que no duermes, que estás pensando qué me voy a poner, qué balas voy a llevar, qué rifle, etcétera, etcétera. Llega el día antes de la montería, no duermes nada y luego ya pues es un cúmulo de circunstancias, de vivencias, que a mí eso es lo que me llena. El que termines en un puesto y dispares o no... A ver, aquí a todos nos gusta, por supuesto. Porque un día que no es cazador, ¿no? O sea, si yo dijera, no, es que yo voy a una montería y a mí no me gusta que me entren reses o un buen jabalí y lo pueda abatir, sería un mentiroso. Bueno, que se vaya con los perros. Sí, por ejemplo. Pero disfrutar de las realas. A todo el mundo nos gusta cazar y cazar y disparar también es parte de la caza. Es una parte intrínseca de la caza, o sea, disparar... Que es parte, está claro, pero que no es lo fundamental. Por lo tanto, tampoco hay que obsesionarse, porque cuando te obsesionas con algo que no se puede repetir porque entra la fortuna en escena y muchos factores externos, pues te vas a frustrar, vas a criticar a todo el mundo, te vas a poner de mala leche, me están estafando... Y hacia ahí es donde estamos yendo, creo, porque se está repitiendo. Pero, Carlos, perdóname que te corte, porque antes de meternos en meollo, porque cuando... A lo mejor me he adelantado. No pasa nada, porque iba a decir que tienes tanta pasión, da gusto, porque cuando nos gusta tanto... Es que nos lleva ya directamente aquí, ¿sabes? Pero antes de meternos, me gustaría que nos contaras cómo ha sido el desarrollarte como cazador, pero además desde el punto en el que te tienes que criar tú solo porque pierdes muy joven a tu padre. No sé si llegaste a probar otras modalidades, como has mencionado que... Sí, alguna. Pero al final decides quedarte en la montería. Entonces, a mí me gustaría un poco que nos explicaras un poco esto. Mira, yo te voy a contar una circunstancia que siempre lo hablo con amistades mías. A ver, yo perdí a mi padre con 18 años. 18 años que no sabes ni lo que quieres en la vida. O sea, tienes más pájaros en la cabeza. Yo había cazado, había disfrutado, había monteado por toda España. Y bueno, pues tienes ahí un impas de una circunstancia que te viene en la vida que dices, bueno, a ver qué hago ahora. Tienes que seguir estudiando, evidentemente. Tienes que hacerte una persona de bien y un hombre hecho y derecho, como decía mi padre. Y tuve un periplo de unos años que no cacé. Que no cacé por las circunstancias. Luego estuve expatriado en Francia, trabajando. Pero, ¿sabes lo que pasaba? Y seguro que tú conoces aquí en Madrid las tiendas VIPs. Que ponían todas las revistas ahí. Y yo era el típico que cuando entraba en VIPs, lo primero que iba es a ver una revista de caza. Aunque en esos momentos no estaba cazando. Pero siempre, y me iba a la sección de... Sí, pero era la forma cómoda de conseguir estar en tu zona de confort. Sí, sí. Y la forma de revivir circunstancias que yo había vivido con mi padre antaño. Bueno, luego ya, pues a través de unos amigos empezamos... Pues tenían un grupo en Extremadura que monteaban con un gran amigo mío, que para mí es uno de los mejores realeros de toda España, que es Goyo Repilado. Que es impresionante, o sea, le tengo un cariño especial. Y él daba unas monterías y me unía a ese grupo. Y empezamos a cazar en Extremadura con una forma de montear de antaño. De la que a mí me gustaba. Y ahí pues teníamos un grupo que cazábamos prácticamente todos los mismos. Y de ahí pues ya hasta hace nada pues seguíamos cazando. A Goyo le sigo viendo, voy con él con las realas. Recovas, perdón. Porque él es extremeño, buen extremeño. Y siempre me dice que son recobas. Y sigo cazando, o sea, en ese sentido. Y entre medias, obviamente, pues has conocido a muchísimos cazadores. Te habrán invitado a hacer recechos y demás, pero... No. O sea, te soy sincero. No cuaja. Yo, por ejemplo, a ver, posiblemente sea un cazador atípico, porque a quien no le gusta que le inviten a un rececho. Pero a mí me ha pasado de invitarme a un rececho, a una espera, y he preferido irme de montería, aunque no fuera puesto. Ir de acompañante con alguien. ¿Por qué? Pues porque a mí realmente la caza me tiene que apasionar. Y a mí lo que me apasiona pues es meterme en un monte cerrado con los perros o colocarme en un portillo que veo toda la sierra y veo a los perros trabajar, las carreras de las reses, las ladras, las voces de los perreros. Y eso es lo que me apasiona. Por lo tanto, lo que no te apasiona o no te llena, pues posiblemente no lo practiques. O sea, yo, por ejemplo, para ir a montear un día de montería con los perros, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, que he dormido 3 horas, que voy y monteo con los perros, porque yo hago fotografía de los perros, pero yo me meto en el monte. Yo llevo cuchillos, yo llevo zahones. Me pego una paliza de 4 horas y luego vuelto a Madrid. No me duele. Ya, te flipas porque te encanta. Me quedo encantado de la vida. Y que te digan al día siguiente que tienes otra y al día siguiente otra. Y que te digan y al otro. Y a lo mejor acabas con la espalda destrozada y dices, bueno, pues me tomo un paracetamol y mañana montear. Oye, da gusto, es que cuando hablas transmites la pasión y yo la noto y la capto al 100%. Pues, Carlos, viendo la pasión que tienes y la pureza que hay detrás de todas tus palabras, bueno, decides en un momento de tu vida darte a conocer más porque aparecen las redes sociales. Sí, hace 5 años. Hace 5 años. Y creas Miradas Monteras, en donde entiendo que quieres plasmar todo este pensamiento del cual estamos hablando y acercar un poco más a la gente la realidad de la montería y de la real. ¿No? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Larga y tediosa, como se suele decir. ¿Por qué? A ver, yo me planteé, además me acuerdo que yo cuando decidí darme de alta en Instagram y crear mi cuenta, fue en una montería en Extremadura con mi hijo. Y estaba en el puesto y le dije a mi hijo, oye, ¿qué te parece si empezamos con esto de Instagram? Dice, bueno, haz lo que quieras. Mi hijo, lo de Instagram tampoco es que sea muy... ¿Qué tal, es cazador? Sí, es cazador y, bueno, pues siempre que puede me acompaña. Basta con los estudios, he liado y, bueno, pues tiene ahí sus obligaciones, que por supuesto, ya se lo dije yo antes de nada, que primero estudios, luego cazar. Y luego cazar, ¿eh? Y si no hay buenas notas... Si no hay buenas notas... Me castigaban con eso, ¿eh? A mí también. Y no sabes lo que me dijo. A mí también. Pero, de verdad, o sea, peor que no me dejara ni un partido de fútbol. Yo tengo un recuerdo que a mí... A mí me encantaba el fútbol. Yo... Tuve un recuerdo de mi padre que me castigaron un fin de semana de no ir, que iba a una finca en Ciudad Real que se llamaba Lagunillas. Que ya volviste loco, ¿no? Que cazó un cochino bronce. ¿Tu padre? Sí. Y dije, y no pude ir. O sea, no pude ir porque me castigó. Y vino con la historieta. Y vino, me contó el lance. Bueno, se me caían las lágrimas. Las lágrimas por aquí volando. Y, bueno, eso fue una enseñanza. O sea, porque eso te curte en la vida. O sea, el tener un mentor, un maestro que no todo vale, que te enseña y que te muestra lo que es la caza... Y también el sacrificio de perder cosas porque no hagas una cosa que es tu obligación. Es fundamental. Eso me parece muy bien. Yo se lo trato de que lo asimilen mis hijos, que, por cierto, estoy encantado con ellos porque lo están asimilando. Y que mi hija no le gusta la caza, pero a mi hijo sí, de vez en cuando. Bueno, con que les guste el campo. No, el campo les encanta. Lo tenemos ahí. Y yo orgulloso de ello. A un palmo. Pues, perdona, te he cortado, pero seguías contando en redes sociales o en Instagram. Redes sociales. Pues yo empecé a subir algunas fotografías, como yo ya llevaba bastante tiempo haciendo fotos. A todas las monterías que iba, pues había fotos de perros, sobre todo perros, que a mí es lo que me apasiona. Y, bueno, pues empecé poco a poco a publicar. Me fueron conociendo. Fui incrementando el número de seguidores. No tengo un número de seguidores brutal. Son 13.300 seguidores. Igual. Pero tampoco me obsesiona. No, puedes dejar ahí tu llegado. Yo dejo mi impronta ahí. Mis fotos. Y me escriben muchas personas. Y sobre todo hay una cosa que tuve clara desde el minuto cero. Sangre, no. Espectáculos, no. O sea, me niego. ¿Planteles? ¿Planteles? No publico ningún plantel en mi cuenta. O sea, yo trato de mostrar la esencia de la montería, pero desde el punto de vista de la regala. O sea, te puedo decir que yo en mi cuenta tengo 2.600 publicaciones y posiblemente el 90% son perros. Son perros. Perros y montería. Ya. Sí. No muestro planteles porque... No, no, no. Simplemente era una pregunta. El plantel es algo muy íntimo para el organizador y los monteros. Y el problema que tenemos actualmente en redes sociales es que muchos de los famosos haters que nos ponen verdes ni entienden este mundo ni lo quieren entender y luchar con ellos es imposible. No hay que perder el tiempo. Mira, yo estoy escribiendo ahora el artículo de trofeo y, bueno, pues estoy hablando un poco de... Sí. Estoy hablando de... Hay una frase que digo que es que yo no voy a luchar, no voy a tener la iniciativa de luchar contra los animalistas porque es una batalla perdida. Bueno, es que no va a ganar nadie. No. Es morir... Eso sí. Yo hago una estrategia de defensa, defensiva. Es decir, a mí si me atacan, cuidado. Y si atacan la caza, cuidado. Pero yo no voy a ir a buscar a un animalista y a decirle, pues tú eres tal o tú eres cual porque no entienden la caza. No. Mientras no se metan. De hecho, yo, por ejemplo, en mi cuenta Instagram, yo únicamente he tenido en todos los... en los cinco años que he estado un ataque. Y fue curioso porque me publiqué una foto de un macho montés cubierta a la mitad de la cara por los piornos y puse un comentario de el atardecer y ahora descansar. Y un señor, pues que se debía aburrir, me escribió, sí, sí, a descansar para que luego tú le pegues un tiro. Digo, bueno, pues tu opinión. No voy a discrepar contigo. No voy a entrar en tu juego. Le bloqueé y se acabó. No he vuelto a tener ningún comentario de asesino. Bueno, yo ahí sí que doy un paso un poquito más porque, bueno, por intentarlo, por dejarle ahí la semillita del germen cazador, de explicarle por qué se está haciendo. Oye, pues en ese caso, mira, estamos cazando en Teruel porque la población está, da precintos porque hay una densidad tal, se pueden cazar tantos y hemos cazado esto que además vamos a aprovechar en familia. O sea, se lo dejas ahí porque no resta simplemente dejarlo. No, 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 si yo no, no pienso que reste. A ver, que a lo mejor con las palabras que yo te he dicho, a lo mejor puedo dar una imagen de, digamos, pasividad. No, no, al revés. No, no, era como, o sea, que también, pues, no merece la pena meterte a enzarzarte ahí a muerte con cualquier animalista, insultarte. Y, sobre todo, perder la razón porque insultamos o porque vamos ahí a... Yo escribí un artículo. Es más, el intentar ponerte en su visión, o sea, yo analizo ese comentario y entonces intento decir, vale, ¿por qué no lo ha podido entender? ¿Por la foto? ¿Por qué es la caza? ¿Por qué lo estoy matando? No, porque no quiere. Porque no quiere. Si es porque no quiere, pues entonces efectivamente ya está. Yo este tipo de personas... Pero que hay veces que aunque pongan un comentario, que es lo fácil, siempre hablamos aquí, que detrás de una pantalla todo es muy fácil ponerlo, pero, oye, luego cara a cara, a ver cómo me explicas tú esto, porque no hay que me quiera separar o olvidar de esto. No, oye, es una conversación, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, es el hecho de poder dedicarle un poco de tiempo a una persona que al hacerle plantearle el por qué hacemos esto, pueda suponer una otra persona nueva que diga, oye, pues yo tenía una concepción de la caza distinta y ahora después de este documentario, ojo. Eso lo podemos conseguir, obviamente, pero lo podemos conseguir desde la parte de cazadores, no desde ellos. O sea, si nosotros los cazadores mostramos la caza como es, verdadera, respetuosa, no como matar por matar, porque hay muchos que son matar por matar. Yo cuando cazo, yo nunca digo he matado un animal, he cazado un animal, que es fundamental. Eso es fundamental, comunicar. Entonces, hay que comunicar los valores que tiene la caza, el comportamiento, el respeto, las tradiciones, costumbres que tenemos. Si eso lo mostramos todos los cazadores con educación, con respeto y dándole valor, seguramente el día de mañana la caza esté mejor valorada. Bueno, o por lo menos que la respeten. O que la respeten. Si esto es una cuestión de respeto. Si es que con que nos respeten, si lo decía mucha gente aquí, que dice, si, o sea, tenemos que mantenernos como cazadores. Tampoco hace falta que seamos muchos, 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 porque nos quedamos sin cazar al final todos los que estamos aquí ahora cazando. Entonces, lo único que hace falta es que nos mantengamos y que la gente que no está ni en contra ni a favor, o sea, que no está ni en contra ni a favor, que no lo conoce, simplemente diga, bueno, oye, mientras que lo hagáis bien, con respeto, y intentando que los animales sufran de la menor forma posible, que eso, evidentemente, a todos nos gusta que fuese así, pues, oye, ¿por qué no voy a querer que esto pase? Pues, a mí me da igual, pues, a mí no me importa la gente que hace partidas de canicas y lo hacen, yo qué sé, ¿sabes? Hay mucha competitividad en las canicas, ¿eh? Yo jugaba a las canicas en el pequeño. Pero, bueno, no digo nada, oye, respeto que lo hagan. No, no, oye, cada uno puede hacer lo que... Y mientras que lo hagan con respeto, no hagan trampas, lo hagan bien y no se maten si pierden... Yo es que tengo por normal no meterme en la vida de los demás en el sentido que cada uno tiene su afición. Hay personas que puede tener una afición, pues, pintar hojas de colores, yo lo respeto, no me gusta, bien, pero lo respeto. O sea, tampoco voy a poner ahí, pues, estás perdiendo tu tiempo, joder, qué pensaría... No merece la pena. Bueno, pues, hablando de las redes sociales, me gusta saber que no has recibido muchas críticas porque, fíjate que la montería es una de las cosas que más suscita, de alguna manera, odio. Sí. Y que más poco filtro ha habido en los últimos años, aunque estamos mejorando un montón, y da gusto que la gente esté empezando a captar el mensaje de cuidado con la sangre, cuidado con escenas que son normales para nosotros, pero que para otra gente, pues, el remate de un jabalí herido a cuchillo... No puede decir, ostras, tío, pero cómo puedes tener tan poca... Es que no todo el mundo lo entiende. Por supuesto, pero es cierto que, aunque no lo entienda, el visualizarlo es duro. Muy duro. Es muy duro. ¿Por qué? Porque a mí me pasa muchas veces que yo que voy y entro con los perros, digo, ostras, es que esto, o tienes mucha pasión, o cómo meterte aquí. Es duro. Y aguantarlo, tienes que entenderlo, por supuesto. Entonces, claro, traspasar eso a la frontera social, que es abierto a todo el mundo y que, sabes que puede suscitar muchísimo, poco entendimiento... Que lo puede ver cualquiera. Que lo puede ver cualquiera. Estamos vendidos ahora mismo. Eso es. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy muy metido en las realas y monteo mucho, o sea, que yo no soy un, vamos a hablar, un fotógrafo, que llega donde sueltan los perros, les hago cuatro fotos soltando, que es muy bonito y muy espectacular, y luego se van los perreros y yo me quedo en la furgoneta sentadito y viendo el paisaje. Yo dije, no, yo me meto a tronchar jaras, como debe ser. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, si yo te enseñara la colección que tengo de fotografías de todas las monterías que he hecho, verías de todo. Y eso no lo ha visto nadie. Ojo, ¿eh? Nadie. Pues ya sabes un buen libro ahí. Sí, sí, no. De hecho, estoy preparando un libro porque necesito, digamos, sacar a reducir mis pensamientos, mis ideas, mis motivaciones. Entonces, pero si yo publicara todas las fotos que he hecho, no sé, estaría extraditado en la isla, no sé qué. O es naturaleza. Pero yo lo respeto. Es naturaleza. Pero yo lo respeto porque lo entiendo. O sea, porque yo soy montero, soy fotógrafo y soy perrero. O sea, yo me digo que soy perrero también porque yo voy con ellos. Claro. Pero soy consciente que no hay que mostrar todo lo que encierra la caza. Porque hay lo que has dicho tú anteriormente. Hay personas que no lo entienden. Y no lo entienden y nunca lo querrán entender. O sea, tú el que digas, por ejemplo, que una finca hay que hacer una reducción de hembras porque el ecosistema está sufriendo, porque hay consanguinidad, porque hay enfermedades, les va a dar igual. O sea, ellos ven animal muerto, asesino, y todo. Hay que verlo desde otro punto, desde otro prisma. No, pero esto nos sirve un poco para seguir. Uno, dar las gracias al sector por empezar a ir captando el mensaje de cuidado con lo que subimos. Porque es cierto, oye, yo estoy todos los días viendo Instagram y vamos muy bien. O sea, por lo menos por lo que yo empiezo a ver, la gente ya tiene... Mejor, mejor. Bueno, es que no, vamos muy bien porque es que lo de antes, o sea... O sea, yo por ejemplo, yo he tenido... Sin filtro. O sea, antes era sin filtro. Antes era horrible. Yo he tenido, mira, en el inicio mío de Instagram hubo unos chavales que... Yo he visto, pero burradas, ¿eh? No, no, yo. Burradas en Instagram. Y por eso digo que vamos muy bien, porque es que lo que ya era antes era delitos. Mira, yo te cuento un detalle. A mí me pasó a los seis meses de empezar con Instagram. Empezaron unos chicos también al mismo tiempo, paralelamente a mí. Y empezó su cuenta a subir exponencialmente. O sea, una velocidad de Ferrari. El algoritmo era distinto. Sí, publicaron un vídeo, pues que realmente cuando yo lo vi me dio tristeza, rabia y como me había carteado con ellos, pues les escribí y les digo, ¿cómo podéis publicar esto? Resulta que salían tres especímenes, porque no se les puede llamar de otra forma, cazadores por supuesto que no, subidos encima de un cochino intentando rematar, el cuchillo no estaba afilado y rebotaba. Y riéndose. Y ja, 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 ja. Entonces yo les dije, por favor, borrar eso. Y me dijo, es que esto es caza también. Digo, no. Digo, eso no es caza. Eso no es caza. Eso es un payaso. Tres señores o tres especímenes o como los quiera llamar haciendo el borrón. Tres payasos. Lo quitaron. Y luego me escribieron y me dijeron, ¿cuánta razón tenías? Cien por cien. Y a partir de ahí esos chicos, que son bastante más jóvenes que yo, tuvieron mucho cuidado en publicar. Cosas que no se deben ver. Yo, donde ya flipé, fue cuando se hizo viral además, que lo comenté y de hecho en su día, que fue el vídeo de... ¿El famoso venado de los perros despeñados? No, el tío que empieza a pisonar un zorro, le empieza a dar patadas, no sé qué. Ah, sí, un lobo. Eso es en una zona de nieve. Con un tío así, calvete, grandote. Sí. No, no, no. No era un lobo, era un zorro. No, es que yo vi en... Pues esto era un zorro. Yo vi en una cuenta. Y el tío que lo había cazado, que no pasa nada. Oye, todos cazamos zorros, pero era el hecho de humillarlo, ¿sabes? Y entonces es como que la gente, al final, que no conoce la caza, los que nos quieren destrozar van a coger ese vídeo, lo van a hacer viral y va a haber la sociedad que no entiende la caza, que el cazador es eso que le están mostrando. Y como dice el dicho, nos van a cortar a todos por el mismo patrón. Entonces, por eso, muchas veces, y me gusta el tema de los podcasts, porque mucha gente no nos ve, empieza a ver estas tertulias y dice, joder, es que estos son los propios cazadores que critican a los asesinos, que no son, ni deberían llamarse cazadores. O sea, entonces, bueno, el tema de las redes sociales es algo que... Hay que seguir, porque estamos en el siglo XXI, año 2024, y la redes sociales forma parte del juego. Eso es. Pero lo que sí, yo desde aquí animo a todo el mundo a que sea respetuoso y que hagan las cosas bien, dando la imagen que tiene la caza y el valor que tiene. Y yo, añadir a eso, que se pongan en la mente de una persona que no caza para pensar si lo que están publicando está bien. Es decir... Yo eso lo dije ayer. ¿Ah, sí? ¿Sabes dónde he estado yo ayer? Sí. En el campamento redescubriendo la caza. Redescubriendo caza, que me invitó Javier Ceballos y Laureano de las Cuevas. Un saludo a los dos grandes de aquí. Y la verdad que para mí fue un orgullo. O sea, el ver ahí un grupo de prácticamente 40 niños... Y es que no veas cómo sabían, ¿eh? O sea, yo preparé una presentación. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer presentaciones por tema de trabajo, pero dije, bueno, voy a hacer una presentación pues un poco mostrando el valor de la montería, de la reala, muchas fotos, bastante animado. Y digo, estos se me van a dormir a las 4 de la tarde en la Sierra de Gredos, medio cansados. Y más si es de casa. Oye, espectacular. O sea, yo hacía una pregunta y veía como 30 manos subidas. ¡Yo! 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 ¿Tú sabes la alegría que me dio? Además, fui con mi hija, se vino mi hija conmigo, y decía, es que qué monos son. Y es que además saben un montón de caza. Y digo, claro, porque sus padres le están mostrando la verdadera esencia de la caza. Y rematan con nosotros, ¿eh? Ahí. O sea, porque... Y luego se les plantean muchas cosas. No, porque le tengo que decir a mi padre que eso lo tenemos que dejar de hacer. No, 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 no. Y fueron dos horas, ¿eh? Casi dos horas con los críos. No, pues... Enseñando. Encantado. O sea, salí... La verdad es que es una maravilla porque eso es el futuro. Eso es lo que tiene que perdurar en el tiempo para que la caza reviva. O sea, que también le dejamos aquí un regalito a Javier, que es, oye, redescubriendo la caza, ya sabéis, es el campamento de verano que todos los años se hará. Y esperemos que se siga manteniendo. Y está en un entorno maravilloso. Y tanto Carlos como John Wallhanders siempre vamos todo... Yo repito, el año que viene repito. Nosotros llevamos tres años y desde los inicios y seguiremos, seguiremos, seguiremos apostando por el futuro de la caza. Pero bueno, que por terminar ya el tema de las redes sociales, que todo lo que ha dicho Carlos, respeto mirar. Y también lo que aporto yo es que por favor reviséis que el contenido, pues, oye, que sí, que nosotros lo entendemos, pero pongámonos en la mente de alguien que no. Y si también, oye, pues, otras veces puede ser como, oye, pero, joder, caza unos conejos y unas perdices, tengo que esperar a que estén preparadas. Yo ahí soy de los que apuesto en el que no. Que muestres la caza, oye, si te la vas a comer, igual que llegaría un pollo de un corral a tal, o sea, normalizar también la parte de la comida cuando ya la has cazado, mientras que, no sé, ahí sangriendo y que lo acabas de sacar del zurrón, que lo tienes todo... prepáralo un poquito, dale un poco de cariño. Además, te lo comes con más ganas. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues, gracias, gracias por aportar el tema de las redes sociales. Y bueno, pues, Carlos, para meternos ya en materia de lo que es la montería, primero me gustaría que explicaras a la gente que, por lo que sea, pues, oye, no acaba de conocer el concepto bien, que expliquemos qué es la montería y cuál es el trabajo que hay que hacer previo a la montería y luego ya nos vendemos a la montería. Primero, ya, es que es mucho trabajo. Mucho trabajo conlleva. Yo te lo digo por propia experiencia, porque he organizado todos los años una montería y te puedo decir que es muchas horas de trabajo, muchas preocupaciones, porque aparte de intentar hacer bien tu trabajo, es decir, la montería conlleva, pues, ver tu mancha, eso es lo primero. Empezar a ver los movimientos de los animales que hay en la finca o los que pueden venir. Empezar a cebar, empezar a colocar puestos. Por supuesto que lo de colocar los puestos y hoy en día es algo que me llama mucho la atención y es los apretones que hay en las manchas. Cuando digo apretones, es apretones de puestos. O sea, donde una mancha que a lo mejor te pueden entrar 30 puestos, te meten 40, 45. Y eso es lo que no puede ser. Y yo, ante todo, yo cuando organizo mi montería, para mí la seguridad es fundamental. Porque yo no quiero terminar una montería y tener en mi conciencia que por haber colocado unos puestos mal o por haber tenido mil euros más en unos cuantos puestos... Te lo adelantaría antes de que termine la montería, que estés en la montería pensando, Dios, ha habido un accidente. Yo en mi conciencia eso no lo podría tener. Por lo tanto, intento hacer las cosas bien. Si a todo eso le añades el intentar vender puestos, que es complicado hoy en día porque hay una oferta enorme de todo tipo, y aparte de eso, cuando tú has hecho todo tu trabajo, pues te encuentras con los malos, por decirlo de alguna forma. Malos, envidiosos, gente que quiere hacerte mal y te chantea una mancha... Yo me lo he encontrado. O sea, yo me he encontrado... Yo en mi finca... O sea, en mi finca, en la finca que gestiono, yo me he encontrado una mancha que le había echado 14.000 kilos de maíz. Tenía cámaras viendo las cantidades que había y el día anterior a la montería, de pronto... Desaparecieron los cochinos. Ya. Evidentemente algo ha pasado. Yo ya investigué... Claro, huele. Porque a lo mejor tienes un resultado en torno a los 45 abates y te aparecen 10 en la junta, pues dice aquí ha pasado algo. Ha pasado algo porque evidentemente... La mancha está cargada, Y la mancha es una mancha cerrada que está tranquila y normalmente no tiene problemas. La caza se ha convertido... La montería se ha convertido en un negocio. Es un negocio donde cada uno quiere obtener el máximo rendimiento económico y el mejor resultado. Si tú para conseguir... Y al menor coste. Y al menor coste. No el primero, sino el segundo, el mejor rendimiento en resultado de la montería, hay algunos que si tienen que hacer picias, las hacen. Y no tienen ningún pudor. Y eso es lo triste. Lo triste pues porque al final cada uno tiene su finca, cada uno se esfuerza lo que quiere, porque también hay organizadores. Organizadores en este mundo de la caza y de todo tipo. Buenos, malos, mediocres... Uno que es responsable y que intenta hacer bien las cosas, que no hace nada raro y le salen bien las cosas, bien. Pero si le salen mal las cosas, los monteros también lo entienden, en ese sentido. Pero los que son unos elementos subversivos, como yo digo, que ni echan de comer. Dicen, no, la mancha está sopada de reses o de cochinos y de pronto llega el día de la montería y te encuentras con cinco cochinos, con 50 puestos, dices, hombre, esto no. Esto no es así. Pero bueno, es como todo. En los negocios hay gente buena, hay gente mala y en la caza... Claro, pero aquí... Es que es tan grande esta caja. Es muy grande, es muy complicado. Es tan grande esta caja. Es muy complicado. Vale, vamos por partes. A ver, es que hemos hablado de mucho. La parte principal y el principio que has estado comentando, la gente al final decide ir a una montería, imagínate, por precio o porque sabe con quién caza. ¿O las dos? A ver, yo creo que el factor fundamental es por saber con quién caza. Yo por lo menos es lo que hago. Vale. Entonces partimos de la base que lo hemos explicado que al final la montería en sí tiene un montón de trabajo. Entonces al final recompensamos los monteros a la gente que más trabaja dentro del campo para que luego las monterías sean exitosas. Sí. De alguna manera pueden ir mejor, pueden ir peor, pero más o menos la media se mantiene. Y ese cazador, ese montero que ha ido con esa persona lo fideliza porque dice oye, yo me siento tranquilo, me siento a gusto, etcétera. Bien. Pero claro, luego entra también el precio. Y aquí en el precio, fundamental, muy bien lo has explicado, que dices, la gente, el problema que está pasando es que está intentando asegurar con X precios que sí o sí vas a disparar, ¿no? O sea, ahora es la moda que está pasando. Pero es la moda, pero es que eso no es la montería. Yo te digo que te dejas, claro, eso es lo que quiero destapar. Si yo te digo, Carlos, que vas a pagar por un puesto mil euros, ¿qué esperas que pase? Siendo sinceros. Siendo sincero, o sea, y con toda mi historia montera que llevo pues prácticamente 45 años monteando, si es una finca abierta, yo nunca voy a exigir una garantía. Nunca. Pero tampoco dejarías que te cobrasen mil euros. A ver, tú tienes que ver, o sea, en el momento en que, y esto te dan los años, te dan la experiencia, tú llegas a una mancha y tú ves cómo está la mancha, tú vas al puesto que te ha tocado y vas viendo el monte, vas viendo pues determinados detalles de cómo está la mancha, tú sabes si hay o no. Y luego cuando llegas al puesto que normalmente antes de soltar ya hay movimiento de reses por el ruido de los coches, los postores, los monteros. Cuando tú llegas a un puesto y antes de soltar ves si oyes silencio, dependiendo también de las manchas, que hay manchas muy cerradas donde los cochinos se aplastan y no se mueven hasta que tienen los perros justo a dos metros, pero por ejemplo fincas de reses, ya sabes que un portazo y empiezan a moverse pelotas de venados por toda la finca. Ya sabes perfectamente lo que va a haber. El problema es que ha habido una época en que los cazadores nos dejábamos engañar. Ah, ¿sí? Sí. Y te da igual. Y te da igual por el ansia de cazar. No el ansia, sino la afición que tienes de cazar y en el momento en que te decían esta mancha está sopada, venga, vamos allá a cazar. Y luego te encontrabas, esto hace unos cuantos años pasaba mucho, o sea, yo he ido a monterías que había mucha menos caza que ahora y lo típico en la organización que decía está la mancha, está arriba, vamos a dar un monterión y llegaba, te ponías en el puesto un tiro esporádico y llegabas al plantel luego y había cinco cochinos. Pero la gente ha aprendido, pero aún así todavía nos dejamos un poco envenenar. Ahora lo que se ha puesto de moda para defender el tema de los precios que me parece una barbaridad, sobre todo por el hecho de uno, que al final al poner esos precios también haces que pones al montero en tu contra porque el montero de alguna manera va a esperar que esa cacería al final tenga unos resultados por A o por B, porque la cacería al final si se ha dado bien es porque hay muchos bichos o ha habido muchos disparos pero si no pasa eso se ha dado mal y de hecho se sabe de casos que la gente guarda animales para decir vamos a meterlo Eso es la picadesca Es que bueno Sí, bueno Pero ahora se ha puesto de moda el decir no, claro es que yo te estoy cobrando 600, 1000, 1500 euros porque el cupo son tres venados y cochino libre y claro tú si vienes a una finca a cazar un venado te estaría costando 2000 euros pero dices bueno vale pero es que uno yo no se puede comparar un rececho a una montería es totalmente diferente porque el rececho vas a ir sí o sí a cazar ese animal y en la montería me puede entrar un venado me puede entrar 5 me puede entrar nada me puede entrar Pero es que la montería no es una ciencia exacta Claro pero es que la están haciendo queriendo hacer ciencia exacta a mí en el momento en el que tú me pones que me aseguras tantos animales que voy a tener un plantel ahí para empezar ya no lo considero caza porque es artificial es decir entramos con esto y salimos con esto qué incertidumbre qué libertad la montería como es no claro por eso te había dicho al principio que has contado cómo era la montería la gestión y todo pero quería que definieras primero la montería para que entendiéramos para ti qué es la montería entonces qué es la montería y ahí ya a partir de ahí primero es una caza colectiva entre personas que se rigen por unas tradiciones y unas normas que vienen de antaño eso es lo primero y la montería tiene sus normas que hay que respetar cada persona que participa en la montería es decir sea montero sea orgánico sea postor sea perrero sea el que sea eso hay que respetarlo lo primero segundo como bien dice la montería pues es montear una finca donde colocas unos puestos donde teóricamente hay animales salvajes que vas a cazar y hay una suelta hay unas formas de cazar hay unas formas de comportarse en el puesto no vale yo quiero yo quiero yo quiero y me lía tiros a 400 metros al venado que pasa por el viso y se lo estoy cortando a toda una armada no eso no es montería la montería realmente lo que es es algo que hemos vivido los que tenemos como digo yo los que escribo mucho esa frase los que peinamos canas aunque yo tengo pocas pero hemos vivido varias etapas de la montería y ha cambiado mucho pero montear yo siempre lo escribo y es montear es mucho más que cazar son unas vivencias son circunstancias son momentos que vives dentro el que se plantee ser montero con el único objetivo de hacerse un pabellón de caza de maravilla y a cada montería que vaya pegue tire cuatro cajas de balas para mí ese no es un montero para mí es un matarife oye que a todos nos gusta tirar pero llega un momento mira yo he estado en monterías monterías abiertas y a mí me han entrado en una montería diez cochinos que puede pasar café cuatro y algunos los dejaba pasar al puesto de al lado porque yo estaba en lo alto una peña y veía a todos los cochinos correr digo que tire eso hay gente que no lo entiende la gente necesita diez y le encanta hacerse la foto si se pone detrás de los animales cuanto más lejos para que sean muy grandes y una ristra de cochinos o de venados o lo que sea todos con colmillos planteate la montería de otra forma y es disfrutar disfrutar con los amigos para mí montear es llegar a la junta y saludar a amigos que no veo de una temporada a otra tomarme las migas ver el sorteo el orgánico rezando una salve la salida de las armadas que te llama el postor y el típico despistado que viene con la funda y el morar corriendo también tiene su encanto eso llegas al puesto te colocas ves lo que hay escuchar la suelta los lances y luego la sobremesa es lo mejor para mí lo mejor de una montería y lo he vivido en Extremadura muchos años es al lado de una lumbre hablando con los amigos y compartiendo lances y a lo mejor yo ese día no he tirado pero era más feliz que una perdiz te imaginas lo que te está contando le preguntas y no podrías y das mil vueltas sobre la misma historia y ver y hacerle novio al hijo de un amigo yo eso no lo cambio por un verado o por un cochino que tire total pero 100% de acuerdo contigo pero el problema es que la montería se está desvirtuando un poco de lo que es ¿dónde tenemos que cortar esto? ¿y cómo lo podemos cortar? o sea ¿hacia dónde debería ir la montería? a ver el problema es que la montería se ha convertido en algo económico es un negocio que es muy lucrativo da mucho dinero pero el tema es que a ver monterías digamos valladas cercadas que son muy grandes y que tienen muchas manchas yo no tengo nada en contra de ellas yo no puedo decir nada o sea a mí perfecto o sea yo digamos vamos a diferenciar abierto cerrado y cercón ¿vale? abierto monterías de toda la vida no se puede decir nada perfecto eso es lo más natural tendrás más caza menos caza no tienes garantías pero te lo pasas de maravilla y es espectacular y hay otra cosa que yo no hablo de monterías y que a mí me encanta que son los ganchos con los amigos es una maravilla bueno vamos a hacerlo otra vez gancho gancho montería montería en abierto en abierto en cerrado montería en cerrado en una finca de 5000 hectáreas que tiene es como si fuese abierto 10 manchas de 500 hectáreas que no están valladas encantado porque tiene su escape pero es que sí o sí o sea además tiene 5000 hectáreas para moverse no tengo nada en contra yo tampoco lo que no me gustan son los cercones un cercón de 50 100 hectáreas donde poner 12 puestos metes 5 chinos de 5 años con unas navajas así y que metes ahí unas realas que salen tripas por todas partes para mí eso no me gusta sinceramente no soy partidario y yo con todos los realeros que voy que hablo pues yo tengo amigos realeros que dicen yo no voy a un cercón digo mis perros mis perros valen mucho más que que me paguen X dinero por ir a un cercón ¿para qué? para que me los maten es muy delicado bueno no los perros sino que la gente va a eso para hacerse la foto con sus 3 cochinacos con las bocas agrietas y que aparezcan los colmillos y digas ¡buah! sí pasas el trapito para que brillen los colmillos a ver pero es que es que eso se crea porque hay demanda claro hay demanda entonces el problema está es que ya esto ha aparecido en un momento ¿quién tiene la culpa? ¿el organizador o el cazador? es que al final es una simbiosis porque el uno lo pide y el otro lo da si el uno no lo pide el otro no lo daría porque no había negocio y si el otro no lo está dando no lo pediría al otro a ver esto es un arma de doble filo un arma de doble filo en el sentido que hay que cambiar también nuestra mentalidad hay que cambiar la mentalidad pero ¿qué es lo que pasa? que hay muchos cazadores pues que les han engañado muchas veces y llega un momento que un cazador dice yo para que me voy a hacer 25 monterías en la temporada 25, 30, 35 los que sea y resulta que termino la temporada y me encuentro con que he cazado 3 benaors de 8 puntas y 4 peladillas como las llamo yo y dice bueno pues entonces dejo de cazar y me gasto todo el dinero que me he gastado en esas 30 35 monterías en un cerco y me traigo 5 cochinos ¿qué valor tiene eso? ¿valor? cero desde el punto de vista ético ortodoxo de la montería poco porque al final poco lo tienes que ver si es que lo ves en tu pared y dices tío si son jabalís que han criado hay personas que disfrutan con ello o sea yo por ejemplo hay otra cosa que nunca entenderé y es llevarme un trofeo que no es mío y eso hay gente que lo hace pero eso es porque pero porque están mal educados están mal educados en lo que es la caza sí porque si le das valor a eso no han vivido pues si le das valor a eso es que no has entendido te has perdido en el capítulo cero de lo que es la caza o sea el trofeo al final es que es lo de menos es el que tengas en tu memoria el lance vivido yo tengo venados pequeños en casa venados de que seguro que te hace más ilusión que cualquier otra cosa yo el primer venado que cacé en mi vida con 17 años que fue un venado que cacé un venado y un cochino en una fija que se llamaba Torneros en Toledo y era un venado de 10 puntas y tú sabes donde lo tengo yo en el lugar más privilegiado de todo mi no digo pabellón sino mi rincón de Montero que es en el pueblo en mi pequeño pueblo donde tengo ahí un rinconcito que yo me pongo a leer mis libros a hacer tus cosas a hacer mis cosas y es súper por eso digo que al final yo creo que es también mucha educación de de cómo te han criado en la forma de ver la caza fundamental yo estaba en bodas hablando con gente que digo tío o sea no abras la boca no abras la boca porque te está escuchando gente y de verdad se va a quedar con el mensaje que estás diciendo o que gente que oye que no digo que no que cada uno educa a sus hijos como quiera pero desde mi punto de vista que un niño con 12 14 años ya haya cazado un animal oro y que ya tenga su cabeza que solo tiene que cazar oros y le das la capacidad de que pueda cazar oros pues es que estás creando un monstruo o sea estás creando la antigua porque no va a valorar luego nada 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 no va a valorar nada va a tirar un bicho y va a decir no tiene cuernos es que la ilusión la ilusión que te hace que tú progresivamente en tu vida cazadora vayas cazando trofeos un poco más grandes es que a mí yo yo por eso mira y ya pasar al siguiente punto porque es que que rápido pasa el tiempo te veo te veo las piernas que están es que me pongo me pongo muy nervioso pero porque no te pongas no me pongo nervioso porque Carlos es que joder es una escuela tan bonita la montería para aprender a cazar porque yo me hice cazador con un agarre yendo con los perros y fue un boom instantáneo pero que cazábamos uno o dos jabalís cada fin de semana y ni eso y me hacía las locuras más grandes para irme a las monterías y era feliz y no te puedes imaginar no dormía y sabía que no iba a cazar o a lo mejor había una ladra y salíamos detrás de un jabalí si sabíamos que era pero eso es eso es lo bonito de la caza es la incertidumbre porque si tú vas a una ciencia exacta que vas a llegar y dices es que lo tengo claro voy a cazar cinco cochinos medallas de oro y que la vida es muy larga entonces la gente como que obsesiona de todos los años más y más por más años macho que si esta temporada no como a todos nos habrá pasado la próxima la próxima será mejor y si no es mejor pues a lo mejor pues o cambio de champú porque a lo mejor huelo muy bien yo que sé prueba cosas mira yo hay una una anécdota que me pasó con yo cazo con mi amigo Joaquín mucho hemos compartido yo le además nos llamábamos collera porque monteábamos mucho junto y empezaron a venir nuestros hijos con nosotros a cazar y un día estábamos en el puesto y de pronto y de pronto sacan los dos churumbeles una bolsa de patatas y estaba yo en el puesto que bueno pues allí con el rifle y empezaba a oír y yo me volvía a ver qué estáis haciendo patatas patatas son detalles son curiosos cómo te va a entrar un venado si estás ahí con las patatas no te va a entrar nada pero es así pero bueno yo disfruté ese día y al final nos entró un venado pero las patatas quedaron en el morral bueno pero pero es el hecho de eso de poder entender de poder llegar a casa sabiendo que aunque que por supuesto todos nos duele el bolsillo porque la caza oye pues es cara es cara es cara muy cara se ha convertido en una afición carísima también tenemos que entender que si pues eso como ya estamos desvirtuados en cuanto a animales versus lo que tengo que pagar pues oye a lo mejor tengo que ir a otras zonas o a otras asociaciones o a pueblos que tienen ahí sus sociedades de cazadores pagas 50 euros y macho puedes tener la suerte porque hay venadacos hay jabalís porque yo estaba en eso y un día te tocará y de los 20 y de los 20 que hay ahí habrás sido tú el único que has pegado un tiro pero vas a tener a 19 tíos preguntándote preguntándote cómo ha sido qué tal guau qué barbaridad y entonces será tu día y otro día será el otro día de otro y no pasa nada y te reirás de uno dirás soy malísimo se reirán de ti y los chascarrillos que hay en la sobremesa de la caza el que ha fallado eso es la montería pues eso es eso y entonces a mí me pone de los nervios eso uno que los precios ya sean desmesurados que encima me pongan en las estas que me aseguran porque eso ya es que huele raro es decir sabes perfectamente cuánto hay y de hecho habrá un excedente por si no llegas por si no llegas y tienes que darte una vueltecita y decir bueno vamos a hacer que el plantel sea lo que nos habíamos prometido fatal luego el tema también por parte del montero que pide que sí o sí tenga que acabar con la vida de unos animales entonces nos estamos nos hemos ido nos hemos ido y luego lo siguiente que era el último punto y vamos a tener que utilizar diez minutitos más de podcast porque si no nos quedamos cortos se ha alargado yo he encantado yo tengo toda la tarde tenemos que alargarlo un poquito más y es uno de los elementos fundamentales de la montería y del cual menos se valora y que sin duda alguna pues o le damos una vuelta o apaga y vámonos y estos son los realeros que como bien hemos empezado en el inicio del podcast los realeros sin las realas no hay montería y aquí mi mensaje porque yo es que no tengo que hablar es que tienes que hablar pero mi mensaje es que nos demos cuenta y que valoremos lo que es un año entero cuidando un animal que tiene que comer todos los días bueno uno o multiplicarlo por el número depende de las que tengas que quiera el realero veterinarios seguros ahora que tienen que encima tener un montón de licencias y cosas trámites burocráticos varios que no les da ninguna facilidad si hay una persona que tiene más afición que el realero de verdad que me lo diga porque es que yo creo que no puede haber una persona más afición porque a las 7 de la mañana el montero se está levantando en la cama a las 4 de la mañana lleva poniendo collares el realero desde las 4 de la mañana luego carga a los perros vete a la montería espérate así y si eso que te den la oportunidad de desayunar un poco si no te has traído todo el bocata y pedirlo bueno puede ser como tú te vas a sentar en la mesa con nosotros y luego después de toda la pateada que vuelva el realero si vuelve porque a lo mejor se ha perdido los 4 perros no tiene la capacidad de ponerles collar con Garmin entonces o se pone con la caracola o el a voz pero es que si no recupera a un perro no vuelve y eso lo tiene clarísimo porque su hijo es como parte de la manada y si no está toda la manada y luego si lo consigue vuelve y ya se ha pirado todo el mundo y es como complicado si aquí va que verlo ahí me toca tocas un tema que ¿cuánto tiempo tengo? pues tenemos 12 minutos 12 minutos 11 minutos porque luego tienes un minuto de gloria bueno como sabes yo mi fotografía la que hago se centra en realas y montería y más realas que montería yo ya llevo unos cuantos años cazando con los perros cazo con un montón de realas de toda España de hecho tengo lista de espera o sea es que me llaman antes de empezar la temporada te puedes venir conmigo yo no cobro nada por esto o sea yo es pura afición y yo me meto en el monte con ellos y como uno más si yo tengo que hablar de realas tengo que hablar que defiendo la reala eso lo primero que es la parte fundamental y como antes te comentaba fuera de micrófono que estábamos hablando aquí sobre todo en redes sociales aquí todo el mundo se llena la boca con el sin realas no hay montería sí sin realas no hay montería pero hay que demostrarlo demostrarlo desde el punto de vista de orgánicos desde el punto de vista de monteros desde el punto de vista de todas las personas que participan en la montería lo que está claro es que la reala es una parte intrínseca de la montería y yo creo que es el inicio de la montería para mí o sea donde has visto en los años 40 en los años 30 una montería que no hubiera perros es que entonces no es montear yo te diría que es el corazón de la montería es el corazón es la esencia por lo tanto hay que valorarla y hay varios aspectos importantísimos uno valorarla respetarla pagarla cuidado con eso que es fundamental pagar las realas hoy en día lo que no se puede hacer y es lo que hacen muchas organizaciones o sociedades que marean a las realas marean que yo lo he visto te doy 50 euros de propina o 70 euros del perrero y luego te doy 4 puestos de monterías que los tienes que vender tú un perrero o un realero no es un vendedor de puestos eso es lo primero entonces le dan 4 puestos de monterías que no ha sido capaz de vender el orgánico por supuesto pero es que luego son monterías ridículas o sea que tienes a lo mejor 10 cochinos 2 venados claro un organizador que tiene una buena montería que sabe que va a tener abates no le da un puesto a un reglero como antaño se hacía vale entonces ¿qué es lo que pasa? no los respetan no los valoran no les pagan no les pagan el comportamiento de algunas personas dentro de la montería da vergüenza o sea yo hay una cosa que odio en la vida y es que un montero le diga a un perrero oye mírame búscame ahí que tengo un bicho bueno me parece vergonzoso o sea vergonzoso porque yo lo escribí en un artículo que los perreros no están para pistear reses ni recoger reses para eso hay una figura que son los arrieros y son los que recogen reses un perrero tiene que montear con sus perros tiene que batir la mancha empujar las reses y ese es su cometido suficiente si pasa por ahí ve un bicho y te lo dice eso sí hay muchos perreros que encima te están haciendo un favor pero hay monteros que lo hacen con un desprecio y eso es lo que no entiendo luego el tema de comidas o sea a un perrero le tienes que dar un desayuno y le tienes que dar una comida bueno un desayuno o siete o sea lo que te pida y luego aquí hay un tema espinoso cuidado que yo también yo soy crítico o sea yo cualquiera que me escuche dice no es que tú defiendes la reala y vamos es que lo que sea no también hay un detalle que los perreros y los realeros tienen que mejorar y es la imagen también a ver hay una cosa fundamental en las realas y es lo que yo escribía hace poco y es la furgoneta de un realero es su escaparate sí o sí y a mí me pasa que yo por ejemplo voy a montear a Extremadura paro siempre en el mismo sitio a tomarme el café porque es el único que está abierto a las cinco y media de la mañana y a veces veo furgonetas de perros y me acerco y hay algunas que ya ya eso oye pero también o sea es fundamental yo en el escaparate son los perros y la la reala es importantísima pero la reala la tienen que dar valor los orgánicos los monteros y los propios realeros tener una furgoneta una furgoneta en condiciones tener unos perros cuidados tener unas perreras acondicionadas acondicionadas como los chorros de loro yo hace mira la semana pasada he estado porque he hecho un reportaje para mi revista de una realera y estaban en las perreras y estaban en las perreras como los chorros de loro y eso es lo que vale eso es lo que vale no vale tener una furgoneta llena de porquería que huela mal que los perros vayan incómodos y eso también es fundamental y eso es lo que da imagen y es lo que yo he dicho siempre la montería es algo único en España y la estamos exportando al extranjero hay muchos cazadores extranjeros que valoran la montería pero no solo por el hecho de venir aquí a pegar tiros sino por la imagen todo lo que envuelve a la montería si nosotros cuidamos eso en todos los ámbitos monteros orgánicos perreros y damos una buena imagen de la montería esto nunca tendrá fin pero hay que hacerlo hay que hacerlo bueno es que si no en Extremadura no sería patrimonio hombre no Andalucía en Andalucía en Andalucía ¿en Extremadura todavía no? todavía no están ahí creo eh si no me equivoco yo cazo mucho en Extremadura y también he cazado mucho en Andalucía pero la reala es importantísima o sea es que forma parte si tú ves un cartel de montería lo primero que vas a ver son perros no vas a ver planteles yo por ejemplo yo todos los años en mi montería hago el cartel de Andalucía y lo que pongo son perros no pongo ningún plantel de ahí de cochinos y no pongo perros y esa es la esencia y luego otra cosa la imagen de los perreros fundamental tenemos que guardar las tradiciones hay una serie de aspectos dentro de lo que es la estética de la montería y digo para monteros y para realeros que tenemos que cuidar porque si queremos que pervivan las tradiciones en la montería la estética en la montería es fundamental también hombre yo ahí menciono a Arrecal que es la asociación de yo colaboro con Arrecal la guía de Arrecal vamos lo planteo así como una idea al aire como que haya un filtro o si eres miembro de Arrecal como que tengan algún tipo de colaboración con alguna empresa de Zahones o algo así y que cada persona que se hiciese ralero y que tuviese el certificado de ralero como si hubiese que recibiese la estética pero la estética la estética es que es muy o sea hay que encontrar dentro de lo que es la estética tres factores uno la seguridad porque es que hoy en día hay cada pistolero por ahí que se pone a pegar tiros en las manchas y bueno pues que te vean con un naranja con un color más fuerte pues yo creo que ya se ha hecho hasta obligatorio de hecho es obligatorio en muchas comunidades autónomas que tienes que llevar tanto los monteros como los perreros algo naranja los zaones los zaones tienen su punto bueno y tienen otro punto que son incómodos depende en qué zona o sea en jarales muy cerrados los zaones se levantan hay perreros que llevan los típicos pantalones de cuero que esos son mucho más cómodos pero y eso guarda también la tradición lo que no guarda la tradición pues es ponerte un mono de parques de parques y jardines por ejemplo pues hombre que deja mucho que pero sabes por qué pasa porque al final es lo que lo que estamos hablando que como no se da valor ese es el problema ellos mismos dicen para qué me voy a cuidar porque si tú si a ti te pagaran bien te respetaran y sería otra cosa o sea por ejemplo un orgánico o sea un orgánico no puede decir es que tenéis que venir vestidos así tenéis que llevar zaones tenéis que llevar el chaleco de cuero el trabuco y no sé qué y luego os voy a pagar 150 euros por un puesto por una reala hombre nunca eso no puedes pedirlo otra cosa es que un orgánico quiera tener las mejores realas los mejores perreros pero que lo pague y entonces podrá exigir oye en mi montería que guardamos tradiciones queremos una imagen correcta ¿qué cifra dirías que deberían cobrar los realeros? los realeros a día de hoy mínimo mínimo 300 euros por reala hablo de mínimo y pensar que 100 se van en el gasoil le da igualdad mínimo y claro el problema está que también muchos realeros que yo hablo con ellos me dicen es que a mí no me compensa bajarme 400 kilómetros a monterar primero los costes se me van en gasoil segundo se me pierde un perro ¿y qué hago? ¿me vuelvo a casa? ¿vuelvo al día siguiente? ¿o me quedo a dormir aquí en la furgoneta esperando con la caracola llamando al perro? es muy complicado es muy complicado entonces yo creo o sea porque yo organizo monterías y yo sé el beneficio que me da una montería es que ahí está ¿qué margen quieres coger? claro pero es que muchas veces intentamos arañar al máximo y decir es que yo quiero un beneficio ¿y de dónde arañamos? de las realas no hombre no que son las que te dan vida y las que te sacan las reses para que los monteros cacen o sea yo aquí tengo que decir y si no que digan lo contrario pero yo las cacerías que hago en casa que al final pues son 30 puestos o 25 puestos con todo tal habla es cierto que hasta pierdo dinero yo pero el precio es a 150 vienen encantados pero porque son con nosotros los que desayunan o sea son como los jefes del sarao pero si ellos me obligasen porque ellos me dicen no no 300 euros es que a mí no me queda otra sí pero ya 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 pero que es algo que bueno yo aquí creo que es más arrecal que es la sí sí no arrecal tendrá que hablar ellos tienen las asociaciones ahora mismo que hay de realas que es arrecal las dos más importantes que por otro lado y AER ¿va a subir el precio? pues macho pero a lo mejor habrá que quitar lo de otra parte pero lo que está claro es que si queremos montear tiene que haber perros en el monte pero perros buenos cuidado eso es fundamental hay que pagar bien pero a perros buenos pero por eso te compensaría porque mira yo es lo que te he dicho antes que la gente que más afición he conocido son los realeros porque es que ahora a pesar con todo sin lugar a dudas siguen queriendo siguen estando ahí puteados porque se tienen que joder las vacaciones porque tienen que estar con los perros todo y hay un tema importantísimo y es los realeros jóvenes que se embarcan y yo tengo amigos realeros jóvenes las nuevas generaciones con unas ganas bueno una afición con unas ganas pero claro luego pues van creciendo y si no se les da soporte pues claro el problema es que con los años se te va bueno claro la pasión las ascuars de la lumbre se van apagando entonces es fundamental que esto cambie que se valore realmente la reala no solo de boquilla y que es que los perros los perros los perros no con hechos y pagando a las realas lo que se me a las realas buenas las que montían bien los que van a darse un paseo y a cobrar el dinero esas no valen las realas buenas que te levantan que tú sueltas abres portones y los perros ni los ves salen volando y vienen a hacerte la visita de rigor te saludan que me voy eso es lo que vale y eso es lo que merece la pena pues Carlos muchísimas gracias se me ha pasado volando de hecho he estado mirando todo el rato al reloj porque ya nos hemos pasado 1-10 1-10 y podríamos seguir sin parar pero bueno creo que los temas que hemos tocado pues darán de lo que hablar habrá muchísima opinión y de hecho es que cuanta más opinión y podamos leer entre todos hacia dónde deberíamos ir buscar esa solución ser críticos con uno mismo es decir no me vale criticar aquí esto y luego yo ser el primero en el que quiero disparar 70 animales como se dice vulgarmente mirarnos el ombligo bueno yo lo digo tú eres el que te miras todas las mañanas en el espejo o sea tú puedes engañarnos a todos los días pero el que te acabas mirando tú mismo eres tú mismo todos los días entonces hacer análisis de conciencia saber con quién cazáis valorar con quién cazáis y luego al final pues también valorar las personas que dedican su tiempo y su vida a hacer esto posible también también te digo que hay muchos orgánicos muy buenos sí sí por supuesto muy buenos y que valoran las tradiciones que intentan pues que haya una continuidad en esa forma tradicional de montear y hay muchos que lo consiguen y los que no lo consiguen pues poco a poco irán desapareciendo es que la madre de la naturaleza es sabia se carga la mala hierba no te preocupes pues Carlos aquí antes de despedirnos tenemos un minuto en donde puedes mandar un mensaje a quien quieras o decir lo que quieras porque esto es como es libre y no hay ningún tipo de ¿y dónde lanzo el mensaje? ah pues ¿aquella cámara? sí nada simplemente cazar bueno pues en concreto para mí forma parte de mi vida y lo que sí lo que sí me gustaría es que todos los cazadores pues pues que continúen con esta afición tan maravillosa que continúen defendiendo lo que es la caza las buenas maneras la tradición y en definitiva si entre todos nos unimos y conseguimos pues que haya una valoración por parte del colectivo cazador y del colectivo fuera del ámbito de la caza pues conseguiremos que esta afición y que esta forma de vida pues continúe y la caza tiene un largo futuro que espero que lo podamos ver todos bueno seguro que sí y más si nos vamos uniendo las piecitas que vamos encontrando dentro de este sector y haremos una montaña muy grande es que es espectacular pues Carlos darte las gracias por tu tiempo gracias a vosotros muchísimas gracias y chicos recordad que tenéis el sorteo activo con los comentarios que aquí hay para comentar a saco todo lo que hemos estado hablando o sea que aquí habrá mucho participante bueno espero verte en otra segunda parte en una segunda parte o en la sierra eso me encantaría eso también yo encantado y también con el libro ese porque ojo ese libro que sacarás en su día estoy con él estoy con él ya vendrás a presentarlo ahora estoy muy liado con la revista pero el libro sobre las realas y la montería española no creo que tarde mucho en salir pues muchísimas gracias de nuevo Carlos a vosotros un placer ¿Qué es lo que